Hola amigos Cristonautas, les saludo a su hermano José Eduardo Ramírez de Esquipulas, Guatemala. Hoy vamos a meditar el texto del Evangelio de San Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Este texto del Evangelio nos ayuda a comprender precisamente sobre una verdad bien importante. Dios nos invita a todos y Jesucristo nos lo dice, todos estamos llamados a participar de ese banquete, de ese banquete que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso hermanos yo los invito a que valoremos ese gran regalo que Dios nos dé y sobre todo que también nosotros nos vistamos con esa ropa, con ese traje de pieza que es precisamente el cumplimiento de su palabra, que es también el vivir cada uno de sus mandamientos, sobre todo el de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Los invito hermanos para que continuemos meditando este texto del Evangelio, que es muy rico, a través de la página de Cristonautas.com y también de FundaciónPané.com. Que el Señor les bendiga y que cada día sea un día en el cual nosotros también seamos un don de Dios para los demás hermanos.